¡Jugadores! ¡Jugadores! ¡Los últimos al estar! ¡Sacores, jóvenes! ¡Primera! ¡En primera noche más! ¡Jugadores! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Esta es la nueva, otra vuelta que no da! ¡De gente va a ganar! ¡Soy de San Lorenzo, sí señor! ¡El otro son! ¡Con esta hinchada yo te quiero ver campeón! ¡Vamos y tú! ¡Con esta hinchada yo te quiero ver campeón! ¡Vamos y tú! ¡Esta es la nueva, otra vuelta que no da! ¡De gente va a ganar! ¡Soy de San Lorenzo, sí señor! ¡El otro son! ¡Con esta hinchada yo te quiero ver campeón! ¡Vamos y tú! ¡Vamos y tú! ¡A que me lo tengo! ¡A la gachadón! ¡Cabrón, la gachadón! ¡A la gachadón! ¡A la gachadón! A laga, laga, lago ganch mismo To va, laga, laga, laga borracho A laga, laga, laga borracho ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡San Lorenzo! ¡Vamos a ganar! ¡Jugadores, jugadores! ¡Los últimos al estar! ¡San Lorenzo en primera! ¡En primera no se va! ¡Jugadores, jugadores! ¡Jugadores, jugadores! ¡Los últimos al estar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 En la banda de los dedos, y así yo de la lucha Eso es igual donde sea, yo soy nuevo, hasta que me muera ¡Ay, salió, rey! 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 ¡Ay, salió, re Con la vuelta, todo va a ir a la vida, señor, con el cuello y hasta la muerte, porque que gana, que el podero de su casa, hasta la muerte, la gloria se ha pasado y que el podero de su casa, hasta la muerte, 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 el podero de su casa, hasta la muerte Con esta hinchada yo te quiero un campeón, vamos y yo Que no es boba, soy de mucha alza, vamos a ganar De esta hinchada yo a vos la vuelta quiero dar, que no es de más Soy de esa hinchada yo te quiero un campeón, que no es de más Yo te quiero un campeón, vamos y yo Que no es boba, soy de mucha alza, vamos a ganar De esta hinchada yo te quiero un campeón, que no es de más Soy de esa hinchada yo te quiero un campeón, vamos y yo Con esta hinchada yo te quiero un campeón, vamos y yo Que no es boba, soy de mucha alza, vamos a ganar De esta hinchada yo te quiero un campeón, que no es de más Soy de esa hinchada yo te quiero un campeón, que no es de más Yo te quiero un campeón, que no es de más Yo te quiero un campeón, que no es de más Yo te quiero un campeón, que no es de más Yo te quiero un campeón, que no es de más Yo te quiero un campeón, que no es de más Yo te quiero un campeón, que no es de más Un campeón, que no es de más Gracias.